Todos los efectos negativos que pueda tener sobre la salud, sobre el medio ambiente y sobre la biodiversidad ha tenido dos efectos perversos adicionales que no han sucedido con otras sustancias químicas empleadas en la agricultura o en los usos habituales del ser humano. El primer efecto perverso ha sido la quiebra de la confianza sobre la seguridad de los productos químicos y la segunda es la nueva cultura que ha traído el glifosato a la agricultura de las malas hierbas y su necesidad de erradicación. Sobre la primera cuestión es importante señalar que la quiebra en la confianza sobre la seguridad del producto en el caso del glifosato se extiende a la fecha de 2015 cuando la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer define al glifosato como un agente probablemente cancerígeno para los seres humanos. El hecho de que posteriormente la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria decidiera no catalogarlo como tal cancerígeno y la posterior publicación de los famosos papeles de Monsanto, en los cuales los propios toxicólogos de Monsanto admitían que su pesticida Roundup, su herbicida Roundup debía ser clasificado como probable cancerígeno. Incluso la ocultación de datos de personas con cáncer en la sangre atribuidas a la exposición al glifosato añadidos al hecho de que los estudios sobre los cuales la industria se basó para pedir que no fuera calificado como cancerígenos fueron declarados no públicos y hubo necesidad de consultarlos en salas cerradas para poder tener acceso a esos estudios han provocado en la opinión pública una situación, una opinión sin precedentes de desconfianza en las instituciones públicas que se dedican a garantizar la inocuidad de los productos en su uso para los seres humanos. Y esto por sí mismo ya sería suficientemente grave como para prohibir el glifosato y como para que la posible prohibición en 2022 se basase, como ha hecho Austria, en el principio de precaución que también es vigente y rige en España y en Euskadi. Sin embargo, pues de momento no es así y sí es cierto que en el uso en espacios públicos pues cada vez es más restrictivo que ha habido ciudades como Barcelona en 2015 que la han prohibido en los usos de jardinería Madrid en 2016 su uso en la limpieza de hierbas en las carreteras e incluso que aquí en Vitoria-Basteis el síndico recomendase que para la eliminación de hierbas en la vía pública se utilizasen procedimientos mecánicos y no químicos. Pero hay que decir que el glifosato se usa en España a través de más de 125 productos comerciales pero que el uso en espacios públicos solamente está por debajo del 20% del total. La mayor parte del glifosato se usa en la agricultura y esto me lleva a relacionarlo con la segunda cuestión que mencionaba al principio que es la cultura del glifosato. Una cultura en la cual es necesario limpiar de forma absoluta de malas hierbas y malas hierbas entre comillas todos aquellos cultivos donde puedan aparecer hierbas adventicias que pudieran competir con el cultivo principal. Incluso en nuestro país, en Euskadi, en Araba por ejemplo se ha llegado a fumigar cultivos de cereales justo antes de la cosecha para que los cereales se sequen y se conserven mejor. Esto no solamente ha traído el efecto de una mayor exposición al glifosato para el consumo humano sino que sobre todo lo que ha traído es una pérdida de biodiversidad en nuestros campos y una acumulación de una sustancia evidentemente tóxica en los suelos y en los acuíferos. Con el efecto perverso adicional de que en su momento se ha utilizado intensivamente en los cultivos de organismos genéticamente modificados como la soja y el algodón y esto ha conllevado la aparición de malas hierbas resistentes y paradójicamente una reducción en los rendimientos de los cultivos que utilizaban el glifosato para incrementar el rendimiento. En resumen, y como ya se ha dicho por parte del grupo proponente es hora de pasar página de esta negra historia de la química mundial de la falsa evolución mundial y buscar alternativas al uso del glifosato alternativas que nunca serán inocuas si las basamos en los productos químicos y por lo tanto quizás lo que procede a día de hoy y me alegro de que el grupo proponente de alguna manera haya introducido este concepto dentro de la transacción es necesario un cambio de mentalidad en la gestión de las plantas en agricultura no es precisa una limpieza absoluta para mantener un rendimiento adecuado de los cultivos lo que hay que aplicar es el concepto del nivel umbral de convivencia de esas plantas adventicias con el cultivo principal y basándonos en ese equilibrio y en un adecuado laboreo del terreno tenemos que llegar a que nuestro sector primario vuelva a recuperar un conocimiento agroecológico que ya existía anteriormente y a través del asesoramiento técnico y el acompañamiento formativo necesario busquen con el tiempo las alternativas basadas en la agroecología que nos permitan no tener necesidad de aplicar herbicidas tan agresivos como el glifosato en nuestros cultivos esperemos que esto sea un proceso un proceso de no vuelta atrás a tiempos peores de falsos rendimientos artificiales que al final tarde o temprano acaban revirtiendo de forma negativa tanto en nuestra salud como en la pérdida de biodiversidad y en la pérdida de riqueza de nuestros campos por parte de nuestro grupo nos alegramos de la transacción alcanzada felicitamos al grupo proponente por haber sido capaces de traer este tema al Parlamento y esperemos que no sea el último de los que necesitamos para hacer avanzar nuestro sector primario hacia una modernización real que haga que el sector primario sea sostenible a la vez que productivo gracias